buenos días buenas tardes buena noche donde quiera que esté mi nombre es john levy analista político y comunicado miren señores el populismo en política es una es una estrategia es un estratagema que utilizan los políticos para ganar votos para hacerse más populares para a través de acciones que no resuelven absolutamente nada la ciudadanía realmente colocarse en la popularidad de la gente en la psique en la mente de las personas y conseguir el voto pero en realidad no están haciendo nada por ti realmente valga la redundancia en realidad lo único que andan buscando es hacerse más populares por medio de muchas veces ofrecer soluciones a problemas que ellos mismos crearon le pongo un ejemplo recientemente y eso lo vamos a ver en el vídeo de noticia internacional que voy a ver un poquito más a continuación en estos espacios a la ultraderecha recientemente donald son dijo mira yo te voy a quitar los impuestos a los tips aquí en eeuu usted sabe que aquí todo tiene impuesto incluso los tips tienen impuestos eso lo celebraron camala harris dijo yo le voy a quitar los tips a los impuestos lo voy a quitar los tips le voy a quitar impuestos sabe que le digo la gente pero tú eres la vicepresidenta quítaselo ahora eso es un ejercicio de populismo como yo vi que el otro candidato sólo resultó yo voy a hacer lo mismo para 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 yo he venido diciendo hace tiempo que la campaña de camala harris se ha basado grandemente en imitar la cosa que ha hecho donald trump fíjese el vicepresidente joven veterano de donald trump que hizo ella se buscó un vicepresidente viejo veterano porque ya ella es joven delante de donald trump y un grupo de otras medidas lo mismo pasa en república dominicana carolina mejía que es la hija de hipólito mejía que tiene entre seis y cejas que ya va a ser la presidenta de república dominicana ya tienen eso ahí a ella se le olvida que su papá y este gobierno del prm son han sido los encargados de que este pueblo sea aún más pobre el pld hizo pobre este pueblo pero el prm lo ha hecho aún más a ella se le olvida que mucha de la miseria que se vive en república dominicana hoy día es parte de los malos gobiernos tanto del prm tanto del prd con el p con la fuerza del pueblo unido y de este gobierno del prm entonces qué hacen los gobiernos los gobiernos te quitan las esperanzas a través de no darte educación de calidad de no darte buenos trabajos de que la inflación te coma con yuca de que tú no puedas ni siquiera apuntar a tus hijos en las escuelas porque no hay cupos no hay cupos en las escuelas encima de eso luego te humillan te humillan de una manera increíble en tu propia cara te dicen todas las mentiras del mundo hoy este gobierno del prm quiere decirle lo siguiente al pueblo dominicano mire lo que le dice el ministro de educación a los dominicanos hoy día eso es mentira eso es falso esos niños se van a quedar sin clase el mismo prm que ha creado un mal a reservar en los cupos a los haitianos los niños hoy no tienen inscripción en las escuelas y este señor y responsablemente que lo tiene ahí la vicepresidenta de la república dice hoy no que eso es en todo el gobierno falso eso yo soy de un barrio yo no conozco un solo compañero mío de escuela o un muchachito del barrio que no que se haya quedado fuera por cupos eso es falso soy mentira y yo que soy de un barrio estudié con todos los compañeros desde desde segundo porque yo estudié en el fray antón el primero de la primaria luego me cambié la inmaculada y estudié la inmaculada desde segundo de la primera desde segundo de primaria hasta primero de bachillerato ahí me pulsaron del san jose de la inmaculada porque es un disparate me apunté en el san jose entonces desde segundo de bachiller hasta cuarto yo estudié con los mismos compañeros nadie se quedaba afuera ahora los niños no tienen asegurado que se van a graduar con su mismo compañerito porque hay una cuota de haitianos usted sabe cuántos haitianos estudiaron conmigo cuando yo fui a la escuela 0 0 hoy día hay escuelas en donde la cuota de haitianos supera a las de los dominicanos entonces esta gente crea un mal un déficit de aulas para los alumnos y hoy ellos te saltan con eso eso no es verdad eso es mentira eso dejemos que saben comentar ese verdad lo que ese señor dice ahora hay una migración enorme de las ciudades pequeñas a las grandes ciudades porque hay una migración enorme de haitianos de haitianos el dominicano sigue siendo el mismo si eso fuera cierto señor la matrícula hoy de los estudiantes en república dominicana fuera como era antes hace 10 años atrás 99.9 por ciento dominicanos si usted va al hoyo de frius a bávaro usted lo que va a ver un enclave de haitianos eso que le acaba de mencionar la expansión de las ciudades es algo que con los hombres empezó eso es algo cierto pero por los mismos nacionales de un propio país no por extranjeros si es lo que está pasando hoy en república dominicana pero yo no me quiero yo no me quiero distraer mucho porque el tema de esta clase es carolina mejía carolina mejía es una persona que ella se le ha olvidado que parte del desorden importante que tiene el país ahora mismo es fruto de las malas políticas que ha hecho su papá y su gobierno del cambio mire lo que pasó recientemente con una actividad de botellas por útiles escolares algo así hace que se llama trabajando para ustedes continúen recibiendo la botella plática genera por útiles escolares bien primero mala calidad en la educación te llena la escuela de haitianos y luego como una forma de humillarte te ponen a recoger botellas a pasar trabajo para para de pena regalarte útiles escolares cuando eso debería ser de plano gratis yo llegué a estudiar con libros gratis técnicamente en las escuelas hoy no hoy las madres pobres humilladas que no tienen otra opción tienen que salir a dar pena a recoger botellitas para que le den unos cuadernitos señores eso es eso da lástima mire eso lo encontramos aquí justamente centro de los héroes en la esplanada de lo que es el correo migración y dirección general de pasaportes donde como le comentaba se ha producido este desorden mayúscula que tiene aquí desde las 10 de la noche desde la noche del sábado y hoy el domingo a las 10 de la mañana así que tienen 12 horas aquí justamente 12 horas aquí y no le han dado respuesta y miren no aparece nadie desde anoche están aquí y miren la situación que se ha presentado donde la gente lo que está es yéndose pero la señora me decía de los niños cuál es la situación que usted percibe no hay daño a ustedes por el tiempo que llegan los niños que están ilusionados ya con esto si no gracias por ello no cogemos esta lucha bueno pues gracias y que te encuentren una pronta solución ve lo que le estoy diciendo mire eso ahora según le informan a alguna persona le dicen que esto fue suspendido es decir que aparte del tiempo que han perdido ya no va a haber nada ahora quien va a resarcirle en los baños tiempo perdido en los recursos que han invertido los pasajes para venir aquí increíble para pagándole a algún tipo de transporte y a los niños sobre todo el daño emocional de niños que venían con expectativa de irse con las cosas materiales educativos y todo lo demás y eso es justamente lo que tenemos es un gobierno total y absolutamente de improvisado que tenemos no saben hacer absolutamente nada no saben hacer absolutamente nada y esa carolina mejía quiere ser presidenta de la república esa señora tiene el tupé de que ella quiere ser presidente de la república no a carolina mejía no ha pegado una carolina mejía no ha pegado una en nada en nada finalmente dejó de cada vez que a salir que cabe que caía un ching de agua con su tenis de diseñador de dos mil y tres mil dólares su camisa polo bien tú sabes a subir vídeo y hace bulto por lo menos dejó de hacer eso en rostrándole al dominicano que usted tan jodido estoy bien y nada más un bulto porque eso lo que se vuelve en bulto y cámara bulto y cámara señores gente que dejó su casa sola que cuando ven a ver la asaltaron por ahí les robaron para que al final el gobierno que lo empobreció también los ridiculice te pongo a recoge botella pasa trabajo tú dura 12 horas aquí y al final no hago una increíble déjame saber qué opinen comentarios john levy punto con las noticias como son no hay tiempo para más gracias por suscribirte comentar y compartir mi nombre es john levy analista político y comunicador un abrazo para todas esas personas que comentan nosotros aunque no respondemos todos los mensajes los estamos viendo todos así que te damos muchas gracias por haber llegado al final de este vídeo mi nombre es john levy analista político y comunicador un abrazo grande y hasta pronto y y y y y y y Gracias por ver el video